Soy el único que anda ausente de sus padres y que a su tierra ya no volvió Las bendiciones de mi madre me acompañan y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre una mañana cuando salí Esta es la casa donde siempre te esperamos y no te olvides nunca de mí Miren sus ojos el llanto que brotaba desde su frente me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado todo es tristeza dentro de mí Diosito santo yo te pido me la cuides que es el tesoro que tengo yo Y si al volver algún día no la encontraran mejor quisiera morirme yo